Hola, ¿qué tal amigos? Gente de YouTube, ¿cómo están? De verdad, espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión vamos a aprender a tocar este muy buen tema de Stephen Sánchez, una muy buena canción para tocar en guitarra acústica. Así que pues bien, ya te la sabes, ve por tu guitarra y comenzamos. Para poder tocar este tema vamos a utilizar un capo cejillo en el traste número 3. Recuerda, capo cejillo en el traste número 3. Como siempre, primero vamos a aprendernos los acordes de la canción. El primer acorde que vamos a utilizar es un sol mayor. Un si menor Un do mayor Un do menor Un re mayor Un re siete Y por último, un sol siete Con estos acordes vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin. Este tema lo vamos a dividir en tres partes. La parte del intro, la parte del verso y la parte del coro. Vamos a comenzar con el intro. Para tocar el intro vamos a hacer un sol Un si menor Un do mayor Y un do menor Y el rasgueo que vamos a utilizar es el siguiente. Checa Es muy sencillo el rasgueo que estamos utilizando. Solamente vamos a hacer rasgueos hacia abajo. Y después comenzaríamos ya con la parte del verso. Para tocar el verso vamos a hacer un sol Un si menor Y do mayor Y tenemos que repetir Una vez más Regresamos a sol Y por último vamos a rematar con el re siete Lo único que va a cambiar para esta parte del verso va a ser el rasgueo O la forma en la que vamos a tocar Ya que vamos a hacer el siguiente rasgueo Checa ¿Cómo estamos tocando este rasgueo? Lo que tenemos que hacer es irnos al sol mayor Y esta parte de nuestra mano derecha Tenemos que ponerla aquí Donde comienzan las cuerdas de la guitarra Para hacer un palm mute Si nosotros levantamos la mano Escucha cómo sonaría Ya no nos daría el sonido Por eso tenemos que poner aquí nuestra mano derecha Mutear el sonido De esta forma entonces vamos a tocar el rasgueo Para la parte del verso Vamos a tocar la parte del verso ya con la letra Y con el rasgueo Para que veas cómo sonaría Sonaría In my arms I let it hold you In my arms I let it hold you I'll never let you go again y bien gente ahora por último pasaríamos a la parte del coro vamos a hacer un do mayor un re mayor un sol mayor y un si menor repetimos do re sol mayor y ahora un sol siete nuevamente do re sol si menor y vamos a rematar con un do mayor y por último un do menor vamos a practicar igual esta parte el rasgueo de esta parte es muy sencillo nada más vamos a hacer rasgueos hacia abajo como tocamos la parte del intro que hay nada más rasgueos hacia abajo vamos a practicar para que vea ya cómo sonaría con la letra y también con el rasgueo y también aprovecho este momento para despedirme espero que se encuentren muy muy bien no olviden compartir el vídeo darle me gusta si les gustó dejar sus comentarios y también les invito a suscribirse a mi canal para que yo pueda seguir subiendo más vídeos tutoriales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!